...y esa es una fuerza que se reforba en la luna de la música Adelante ahí, segunda, Grupo Envivo de la Noche Acuérdense que el miércoles cerramos el año de los lunes de final con Fabio Lescalo y lo más gratis Ya empieza a llorar lavando las manos arriba Se viene de la mano sin reproducciones ¡No! ¡Llegando a ustedes! ¡Van a su fuerza! ¡Se salva! ¡Fuerza! 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 ¡Y el tiempo final! ¡Due! ¡Due! ¡Ale! 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 ¡Y el día de hoy que hay que opinar! ¡Buenas noches por todos! ¡Buenos días! ¡Due! ¡Due! ¡Ay! ¡Ya Vuelvo! ¡Buenos días! ¡Gренos días! ¡Due! ¡Buenos días! Hay más de nada Y como dice la veneta como la flor Si te lo pide tú Si te lo pide tú Si te lo pide tú Yo sé Lo pide tú Lo pide tú Lo pide tú Lo pide tú Y la pide tú ¡Sale, vale, vale! ¡Sale, vale, vale! ¡Veo, veo, veo! ¡Muy gracias! ¡Veo, veo, veo, veo! ¡Veo, veo, 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 veo! ¡Vamos! ¡Esto es lo que dice lo que dice! Si quieras o no eres Viendo el calor Cuando Dios Te lleva Mi corazón No sé Si fuera El amor de la mamá, porque me vi con el amor que pude dar. Como la noche, me diste tú, mi amor de la noche, yo sé que te voy a dar, como te gris. Pero ay, como me gris, pero ay. ¿Y cómo dicen? Como me gris. ¡Y las palmas de todos! ¡Tres! ¡Vamos a cantar! ¡No! 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 Llorando a mi bebé, por un recuerdo que me quedé por tu amor a tu dulce mujer, que yo dijiste tenerme Una gana que madrugó por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor que suelto que hace sufrir a mi vida Y los hinchas de vida que está contento para ser río Mi gente los hinchas de boca también con cariño Y la gente los hinchas de vida no ven Las bolitas son arriba Las bolitas son arriba ¡Ven! ¡Ya no puedo! ¡Ya no! ¡Sentalo! Un saludo grande para las familias que siguen Que parte del suelo José O'lellas y sus tierros ¡Ya no! ¡Vamos a cantar! ¡Esto dice a ver! A aquel inmenso amor Que a aquellas caricias las solzó y la voz Por cruz se pasó y la hipocresía al vago no ha sellado A aquel inmenso amor Que a aquellas caricias las solzó y la voz Por cruz se pasó y la hipocresía al vago no ha sellado Dime que el Señor se me des la duda Que si me muero de amor el mundo lo sabrá Que ha sido por tu duda Dime que el Señor se me des la duda Que si me muero de amor el mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Y la voz Veo, veo, veo Veo, veo, veo Yo soy charmoso, yo soy tu deseo Las cosas de mi querer Se encuentre en la pared Aún con tu negra tradición Voy a perderte 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 Pensar que tú Serías quien iba a matar Aquel sentimiento Que hasta donde el viento Te vas a acariciar Hay cosas que no lo sé Cómo puede suceder Te duele y no hay nada Hacerte más buenos Si ya no quiero Vuelvo a caber No hay nada No hay nada Para todos y para todas Los que llaman Realmente de verdad Gracias Para el Tigre Para nuestros queridos amigos Laura Javier Cariño ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Eso vamos! ¡Bravo! 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 Y si Dios nos permite, en el cielo y en la tierra, en el infinito, nos tenemos que adorar, y nos entierren juntos, en la vida, y de ser posible, en el mismo concurso. Que estemos freshamente, para darnos besos, y que eternamente, después de muertos, gozaran nuestro amor. Y si Dios nos permite, en el cielo y en el cielo, nos entierren juntos, en el cielo y en el cielo, nos entierren juntos, en el cielo y en el cielo. Llamaré todo lo sé Siempre estás en mi mente Lo que yo voy a hacer Mi gracia era tu mía Siempre en mis brazos te volvías Voy a pedirle a tu al revivio Por tu recalde de amor Por tu recalde de amor Si a tu recalde de su silla Mi color a tu sol Por tu recalde de amor Por tu recalde de amor Sin alma Sin sensación Y ahora Si vieras cuando fue Amar ya así Tu recalde de amor Y tu recalde de amor Y ahora Y ahora Y ahora Por tu recalde de amor Y siente en la verde Una vez más Un aplauso para tu recalde de amor Y ahora Un aplauso para tu recalde de amor Un aplauso para tu recalde de amor Y ahora Un aplauso para tu recalde de amor Voy a hablar de Pinar Gracias a los hermanos Muchas gracias Buenas noches Pinar ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muchísimas gracias A los trabajadores Queremos agradecerles Principalmente a la gente de Pinar La Lucha Tigre Y a todos los componentes De este hermoso boliche La verdad Gracias y desearles Un feliz año nuevo 2016 Que sea con toda la bendición De nuestro querido Señor Jesucristo Gracias a todos Por esto tan grande Que nos da cada año Muchas gracias Continuamos con esto Que dice así Vamos Y bajamos Y bajamos Y bajamos Arriba Ellos De todas las alturas ¡Sospecho! Solo uno de los Tres ¡Tres! ¡Carrón! ¡Ya! Antes de la media noche Nunca toma la noche Manta el día Sé que de la mano Así que poco ya tengo que bailar Antes que me bancar y sé que tiene que estar Y cada mamá No necesitan que lo miren También iba a tomar Y nada Gracias a todos Te quiero venir Acer Solo con la música bailando jamás me gusta poner música a la raya de nuestra vida con esos campos de charro que me gusta mirar se siente su casa cumplida con el sol de la fe si quiere ver sus años en la canción de ti si quiere ver sus años en la canción si quiere ver sus años en la canción ya me gusta con esos campos de charro Música 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 ¡Viva la noche! ¡Feliz Navajo! ¡Se paga el fondo! ¡Es... ¡Feliz Navajo! ¡No, no! ¡Feliz Navajo! ¡MUna cinta! ¡El thunder goya es... ¡Pus! ¡Viva la noche! ¡Feliz Navajo! ¡Estbas de laоже! ¡Viva la noche! ¡Feliz Navajo! ¡Feliz Navajo! Supsas la himla... Amar esta agua Claro que sí, muchas gracias Solo es vuelto de un beso Y un amor vuelvo a tu No quiero ni amar Por su único roso Antes apareció Amar y ser amados Estamos en un momento Y un amor vuelvo a tu No debemos ir a parar 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 Bienvenidos como siempre Abrazo grande para el cholo Para toda la gente linda De los charros Espero que arranquen el 2016 con todo Como tiene que ser Hacemos una más Señores, se despiden de los lunes de Pilar Los charros Los charros No debemos ir a parar No debemos ir a parar No debemos ir a parar No debemos ir a parar